...hambres, pero continuamos con el servicio. ¿Ha habido reportes en estos últimos dos o tres meses? Sí, sí, todos los días tenemos reporte de abejas y ahorita en estos meses es a la baja. Tenemos un repunte en el mes de septiembre, según las estadísticas, el repunte viene en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Luego vuelve a bajar hasta el mes de marzo, otra vez que son los meses más fuertes de las abejas en marzo y abril.